¡Saben ustedes bienvenidos al episodio número 1 de 7 minutos! ¡Ruédalo! Para los que ya vi dieron el video de intro, ya saben mas o menos de que se va a tratar este episodio. Para los que no, si estan en Facebook, el video tiene que estar abajo. Si estan en Youtube, no se donde tienen que estar. Busquen el link abajo o suscribanse. Recuerden, danos like en Facebook y en Twitter. Porque el tema de hoy es el siguiente. República Dominicana, la madre de las mejores playas. El centro de golf mas grande del Caribe y vistas envidiadas por todo el mundo. Su único problema, que la gente esta a pasar. Orinar en la calle ya se ha vuelto símbolo de hombría nacional. El que no come mucho y en exceso, no es hombre. La cédula ya no es una tarjeta, ahora es la barriga. Dijo el noyo. Donde un famoso motopié, el único que tiene licencia para manejar un motor con los pies. El deporte nacional hasta morir, la pelota indiscutible. Pero, y si no hay un bate, que hacen? Una tapa de botellón, un palo de cova. Ya es su habitilla. Donde el gran dialecto dominicano tiene que ser un diccionario. Tato, dale pa' ya, que lo que, pima be manin. Eso es suficiente para que sea otro idioma. Donde la pelea será un deporte que nunca se dejará de practicar y será disfrutado y grabado por todo el mundo que pueda. Ok, ya más o menos yo le hice un resumen de qué es República Dominicana. Ahora vamos tema por tema. La gente orinando en la calle. Ya la persona, lo que están es desesperada. Hasta andan orinando en letrero. En carretera y en todo sitio que puedan. Marcamos territorio como si fuéramos perro y yo. El tema de la comida es un tema muy hablado de República Dominicana, pero se basa en una sola mentalidad. El hombre que no come mucho es pájaro. Lo que más me gusta es lo comien lo que son, y ni siquiera es a propósito. Un niño en una clase levantó la mano y dijo que había ido a la playa de Santiago. República Dominicana es esto verde de aquí. Santiago es tu amarillo. Yo no veo playa por ahí. Otra calidad hermosa de República Dominicana. Sus tapones los 7 días de la semana. 24 horas. Otro tema grande de República Dominicana es la droga. La droga está acabando en República Dominicana. Y hasta las computadoras la quieren. No me la da. No me la da. Y mi parte favorita es cuando dice... No me la da. Claro que no te la va a dar. Como que la computadora va a sacar una manita bien del tema de las peleas. Siempre disculpe por todo y por nada. Y siempre que van a su coro a hablar a los amigos, parecen Chuck Norris. Cuando están en el medio de la pelea, parecen... algo raro. Oh my god. Y siempre que terminan, se ven así. Y creanme, que cuando se ven así, es muy difícil ver el lado de Poca Cora de la vida. Les voy a enseñar un video ahora de una pelea entre dos mujeres. No les voy a decir la razón por la que fue, porque créanme, fue muy raro. No fue por dinero, no fue por un hombre y... Digamos que fue por robar algo. Ese algo se lo voy a decir después de que vean el video. Hola. Ok. Ese lo voy a apoyar. Close. No me voy a atacar. Llegué sin c cure. Igual que es compatible, que hay países en Sexo tras que sooner. Llegué sin tener Pokeizi y aladan a los primeros modelos. Coho del offenses Christi. Llegué más cara de la familia, cero de lo que voy a pasar. Como todos lados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!